La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Corazones quebrados Esperanza que se fue cuando grille la luna Yo sé que no dormirás ni tú ni yo Ya el gato del triste pesar Queremos siempre separarnos La noche que te fuiste Cambió mi pobre vida Quedó mi alma triste Pensando en mi dolor Cuando grille la luna Yo sé que no dormirás ni tú ni yo Ya el gato del triste pesar Debemos siempre separarnos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo siento Lo siento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo siento Lo siento Lo siento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días